Queridos hermanos, buenos días. En este viernes tan maravilloso que el Señor nos regala de esta sexta semana, nos hace una invitación muy rica a mirar en el Evangelio de San Juan y mirar el signo de la alegría. Pero el signo de la alegría convocado por un hecho tan maravilloso como es cuando la mujer antes de dar a luz sufre, pero después de haber dado a luz, la alegría es grande. Por eso también para nosotros el signo de ser cristianos, el signo de ser hijo de Dios, es estar siempre con esa alegría dispuesta a celebrar el acontecer. Por eso ahora que iniciamos esta nueva jornada te invito a que transmitas a todos los que te rodean ese signo de alegría, del encuentro personal con Jesús, con el Evangelio, para que puedas disponer tu corazón a vivir ese camino de gracia. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.